¿Qué tal si empiezas por mis labios y hacia abajo? Así como tú sabes que tu boca recorre todos mis lugares No tienes que tocar la puerta, tú tienes la llave Quiero temblar de placer, voy a rogarte que no pares Hoy quiero que me encares, que seas como nadie ha sido Me hables bajo y al mismo tiempo sucio el oído Haz lo que te dé la gana, te pido Tu cabeza en mi pecho sintiendo cada latido Mañana quiero salir de este cuarto gritando, cásate conmigo Más mientras tanto sigo aprovechando que estoy vivo Yo te encontré, aunque sé que a eso no he venido Tal vez te suenes cheo, más creo en el destino Soy de licores fuertes, más que de cualquier vino Del cabeceo, más que del casino Si quieres más te digo en el camino Prefiero no forzarlo, sé que va a llegar, ya lo escribimos Pero dímelo si te vas conmigo Juro que no habrá más que tú y yo Dale, dímelo Mami, dímelo Baby, si te vas conmigo Juro que no habrá más que tú y yo Dale, dímelo Dale, dímelo Dale, dímelo Dale, dímelo Dale, dímelo